y ahora que vamos a continuar así que vamos a llegar hacia la torre la flecha con granada no parece que falta mucha baña para eso por aquí, vamos por acá guardamos, habilidades armas hoy podemos mejorar el arco ese arco está durísimo abre el pico fijo, pulido, ahora sí esa nota para dónde es parece ser una especie de mapa pero no puedo leer bien las palabras el día que terminé hay que por este lado ojalá y no nos vayamos a caer si caemos aquí ahora no 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 necesito que llames la atención de la trinidad como sea dejádmelo a mí puedo hacerlo no 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 lo no que este que está campeando es no ¡A barco! ¡Cubríos! ¡A barco! ¡Suscríbete! Jacob, parece que vamos por delante ¡ håuuúo! ¿Estás ahí Lala? La Trinidad está invadiendo la torre Tiene que ser el valor de las capacitas que hay debajo. ¡Mierda! ¡Aguantad! ¡Voy hacia allí! ¿Qué hace? ¡Muerte! ¿Qué hace? ¡Muerte! 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 El fuego se... ¡Muerte! ¡Que salga! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Que loco! ¡Muerte! ¡Por acá por acá! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Cipote no tiene! ¡Resistir a los muertos! ¡Muerte! ¡Lleguen los muertos! ¡A conadadna! ¡Negresito el fuego de los muertos! ¡Negresito el fuego de la muralla! ¡Esto es el fuego de caído! ¡Disparo fuego de cobertura! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo que prepararnos para el plan de... ¡Vamos a subir! ¡No voy a atar! ¡No voy a atar! hay enemigo avistado hay enemigo avistado hay enemigo avistado hay enemigo avistado y y y y Voy a matarte Era para los modelos ¿Por qué se tratando? Solo tú y yo Este no me está ¡Vamos! Dos horas y como es un pendejo Jacob Se han ido Me temo que esto no se ha acabado ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado Ven conmigo En la antigüedad nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Mis ancestros construyeron Kiteod para protegerla del mundo exterior Oh, qué interesante ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder ¿La trinidad? Sí Nos pretenden extender su oscuridad por el mundo Con la fuente sus soldados serían imparables Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos Esa no es tu carga Claro que sí Mi padre murió por esto No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara Solo puedes liberarlo La encontraré Contigo o sin ti Los inmortales Matarán a todo el que entre Mi padre cree que detendrán a la trinidad No puedo fiarme de eso Lo sé Mujer Ven Toma esto Cuidado ella con eso Te ayudará a llegar a la catedral Oh shit Entonces Encuentra el camino seguro de vuelta a la aldea Del remanente Pues vamos para allá entonces Vamos para allá Ok Arpeo Muy bien El arpeo se va para esto también All right Esperamos esto Esperamos esto Os que Os que Let's go Excelente Por eso fue importante mejorar el pico. Valle, co-térmico. Herramientas de mejora. Entonces... Hay demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Voy a ir por aquí entonces. Rompé el trasero. No un momento siquiera. A ver. Voy a ir cansadamente. Mapa. Mata el gráfico. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Muriós. ¿Habéis cogido alguno de ellos? Yo podría haber cegado a uno. Pero el extra que da no merece. Yo sí. Uno de ellos se rindió. Y como los superiores estaban mirando, tuve que empremarse. ¿Los van a llevar a la nueva prisión? Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. Al resto se los han llevado cerca. No. No. Me parecía que estaba en estos tigres. No. Muy bien. No. 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 Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo Tenemos que volver al campamento base Déjales a lo suyo Recibido, despejado Comprendido De acuerdo, una vez terminemos de peinar este sitio podéis seguir adelante con el resto ¿Y qué estamos buscando exactamente? El mando cree que el Atlas está bajo la catedral Buscamos cualquier cosa que pueda confirmar ese río ¿Por ejemplo qué? Si lo supiésemos, no estaría bien buscando documentos, mapas Cualquier cosa que confirme, nos informe la inteligencia ¿Por qué no descendemos y nos hacemos con él? Porque también creen que podría ser peligroso ¿Quieren cualquier otra información que podáis reunir antes de poner vidas en juego? ¿Creen que los nativos están protegidos? Sí, claro, algo así Ya hemos demostrado que nos podemos acercar de ellos ¿Por qué no tomarlo por la puerta? A ver, vais a recibir recomendaciones por lo otro ¿Queréis mejorar vuestros compratos con la Trinidad? Pues más buscar y menos preguntar Eh, creo que he encontrado más de esas monedas ya No solo tiros ya Salen todos volando Bueno Aquí va a ver que pelear y obligar algo ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él Pero nos va a dar una recomendación a los dos Luego habrá una especie de... Ceremonia de iniciación ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de acceder en la trinidad Hay que tener paciencia Cuentan muchas cosas No solo tus resultados ¿Como qué? Hay una especie de curamento Y luego está la ceremonia Dijo que muy pronto la averiguaremos Me parece que hay un problema Si se acercara para acá lo hubiera matado uno o uno Vuelvo a ver el objetivo ¡Vuelvo a ver el objetivo! ¡Joder, la mierda! ¡Vuelvo a ver el objetivo! Incómodo de parar aquí ¡Y y y y y y y y ¡No queremos seguir disparando! ¡Pad! 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 ¡Flame! ¡Folene! ¡Za! ¡Suscríbete! 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 Da difícil al otro Tigger ¡Vamos! 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 Muy fácil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí llegamos! ¡Oh dios! A ver, habilidades A ver, que más, que más La pistola Hay que... Vamos para allá entonces Hay que meter mano Que no tenemos de otra Entonces, vamos a buscar Hay que llegar a buscar heavy ¡Oh shit! ¡Copopop! ¡Copop! ¡Copop! ¡Copopop! ¡Copop! ¿Qué paró que lleve para ahí? ¿Qué es? ¿Un lo...? ¡Oh dios! ¡Oh! ¡Un león! Hay que tener... hay que tener cuidado Aquí ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hay alguien aquí arriba Hay alguien aquí arriba Entonces, vamos a pillarlo Vamos a pillarlo eso es gracias a la nueva habilidad que adquirimos eso no obliga a ir para allá, nosotros nos estamos concentrando en hacer lo que Gil hace la misión de la campaña original suelte al arpeo que podemos engancharlo, ya si no logramos alcanzarlo pues gracias al gancho podemos alcanzarlo mayormente supimos del punto de experiencia con uno de longa vamos hacia, vamos hacia, tenemos que encontrar el atlas mucho antes que la trinidad no podemos dejar que ellos se hagan de eso, lanzamos el arpeo, miramos como el hombre araña y la logramos cruzar, hasta Lara se ha convertido en Spider-Man sin querer y eso es así, vamos a ver, perdón de cojones, tenemos que ir para allá entonces tendría que volar como Spider-Man de nuevo, ok Lara Spider-Man, ahora hay que ponerle a ella, Lara Spider-Man por allá por allá, por el cabo, oh, cajita para el punto de experiencia ahora tenemos que saltar nuevamente como el hombre araña por aquí y lanzamos, ay, uff, shit, uff, shit, uff, shit, uff, shit no lo andes contando por ahí pero no me trata de no trata de no trata de si has tragado los discursos de Constantine sobre la gloria y un mundo nuevo ganchica como no me voy a llevarse moro sigiloso me gusta me gusta me gusta más esta habilidad que he adquirido porque tú lo puedes eliminar mucho más fácil que cuando yo lo mataba con el pico a veces duraba más tiempo entonces ella lo agarraba con la flecha y duraba más entonces ahora ese tiempo que tú pierdes yo eliminando un enemigo entonces podía venir el otro y disparamos por atrás entonces ahí yo guindaba los tenis entonces entonces por ahí ahora tenemos que ir a comer piden man de nuevo ok dar speed man otra vez uno dos tres siento vertigo en la cola vamos Lara, sube, sube hey, he visto el trasero ahora que tengo aquí aquí todos estamos viendo ese bello trasero que tienes sé que a muchos a ustedes les gusta mirar el trasero al lado yo sé que sí que ustedes dan para eso, para mucho mejor bueno entonces el objetivo ya han puesto dicen que da vueltas para no llegar a un sitio Lara, Speeder, de nuevo, ¿no? no es por mi busca que aumenta la gratidad que fue lo que pasó aquí vamos, vamos ok, ya entramos, logramos entrar creo ahora tenemos que volver a escalar como monos que ni en el mundo de los simios tenemos que ir calentando como en este juego pero eso es típico de Tomb Raider, ¿verdad? es la esencia de este juego de Tomb Raider he escuchado la conversación de la tipa, la rubia, la hermana del malón me voy a volar, estamos apurados entonces, seguimos, 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 seguimos seguimos, 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 seguimos por aquí ahí están ellos chismeando lanzamos como Spiderman de nuevo hashtag la era Spiderman ahora a ver que es lo que ellos están planeando hay que llegar calladitos porque esta gente son como estúpidos ellos porque a veces todos nos senten y dicen que no ven aún entonces cuando tu le disparo a un solo vienen toditos disparates para arriba de ti vamos a ver que piensa Lara hacer con tantos tigres ahí a cuarta hay 3 más atrás 4 más atrás la va a secuestrar ok buena estrategia esa traidora si yo soy Lara le meto un tiro pero también se porque no has ofrecido a ti después que se coja el padre de Lara por la vaina viene Faye y... ahí mi madre bomba le mete el cuchillo por detrás porque hay gente que son así mientras más la ayuda no para... ok Lara siempre tiene un plan no ¿esos generadores van a hacernos caer a las dos? espérate 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 y ahora como siempre que siempre queda en el suelo el suelo es su mejor amigo buena buena decisión bueno y para si yo soy le meto dos tiros más está más atrás y ellos no lo encuentran tú tampoco lo harás vete a la mierda oxígeno oxigenada tiene que haberle dado dos tiros más a traidora vieja donde se encuentra la entrada al archivo para el chivo vamos entonces dónde está eso pero allá están los tigres según según estaba diciendo jacob él dijo que hay que tener cuidado con los inmortales es un tipo que hay aquí que tiene muchos años cuidando la fuente divina esos eran los guardias reales del profeta ahora voy por delante de Ana pero no sé lo que voy a encontrarme aquí habilidades de matón algo más merodea por este lugar entre las sombras entonces David no hay tengo que continuar no hay más para habilitar las armas vamos por acá entonces un antiguo mural hay que tener cuidado porque aquí fuego griego fuego griego que pasó mi madre wow que calnizaría aquí pollo a la plancha hombre a la plancha lo hicieron aquí paz no me siento amigo me siento amigo descansen pa así no sufremos así no tienes que sufrir salúdame a San Pedro ahí arriba Esos son los guardias reales creo yo, que están ahí, a ver, ay mi madre, y si yo lo prendo? Y yo al danse, a punto y pico aquí ahora compadre, vamos a prueba, medicina, esto sirve en FOMO, eso es bueno uno buscar siempre la cosita que aparece en la caja, algunos recuerdos que dejan otra gente, y eso te da punto de experiencia para desbloquear muchas habilidades de Lara Ruff, y ponerla ya Full HD 4k, estoy seguro que cuando llega ya se arma un lío y no es de ropa, dicen por ahí, un lío y no es de ropa, eso hay que verlo entonces, un lío y no es de ropa. Ese es el atlas, ese es el mapa que nos va a conducir, hacia la fuente divina, ¿verdad? Si lo coge va a haber lío, los tigres, les repa y pero, pero ahora vamos a prepararnos, ahhh... ¡Vuelto ya! Ok, vamos a ver. ¿Dónde vienen los otros? ¡Vamos! 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 ¡Flecha explosiva, espérate! ¡Vamos! 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 Oh, aquí vienen los hinchas pelotas esos. Porque yo me disfrazo también. Que venga uno, que lo voy a chicharrar. Que venga uno, que venga uno, que lo voy a quemar. Pero vengan, vengan. Hay que tener cuidado porque puede ser que me aparezca uno por la espalda. Y siempre está en la mala maña de agarrarme por la espalda. Checa esto, checa esto. Checa esto. Te has enterado, te has enterado todo. Espérate. Cuidado, espérate. Y ahora que hago, tengo dos ahí enfrente. Cuidado, corre, 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 corre. Pero dame por aquí. Distracción. Granada de humo, excelente. Oye, espérate, lo tengo. Estos tigres me tienen a mí ya. Hasta la pelota. Espérate. 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 ¿Dónde está el típico? Aquí está. Le voy a un solo. Murió ya. ¿Queda otro? ahi viene lo hincha pelota otra vez necesito munición voy a apuntarle como tener mucho recoil toma muérete a esto iba murieron muy bien excelente excelente no pudieron salir con nosotros distraer con objetos todo esto puede estallar hay que correr corre o nadal que cualquier cosa aquí la tengo joder oh shit oh shit ay no me diga no me diga no me diga no me diga están peleando mantén presionado para asumir esos son los tigres de la vaina no 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 es que salga por ahí corre 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 bien 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 en el 5 toma corto coge Atlet ahora si ahora podemos respirar bajo el agua sin ningún problema ahora si estamos bien bien full de paquete por aquí dejamos presionar va a dar más rápido hoy nos libramos fuerte de nosotros de esta vaina le dimos como es si nos libramos de esos hinchas pelotas por acá hay un puzle que puzle hay estos puzles me hacen doble la cabeza vamos a ver si logramos nosotros hacer este puzle a ver que tal bueno ahí salen bien a uno tenemos que hacer que caiga ese puzle entonces mierda solo hay que quitar el resto de soportes el resto de soportes como cojones como cojones vamos a hacer eso tiene que haber más fuego griego que pueda usar hay que encontrarlo fuego griego tratar de buscar ese fuego entonces mira que ratón esos ratones parecen gatos mi madre ratones ahí vamos carajo entonces creo que debemos hacer algún truco alguna vaina vamos a ver rata fuera rata fuera ah 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 alto alto donde tu va entonces que haremos nosotros enganchamos esta de ahí chup entonces la la haríamos con esto diría yo espérate lo que tenemos que hacer es halar esto creo que para eso tenemos que sacar otra masía que tiene dos eh que tiene dos ahora tendría que halarlo por aquí si lo haláramos si lo haláramos para acá si lo haláramos para acá si lo haláramos para acá como podías hacer ah tenemos que adivinar ahora que es lo que tenemos que hacer ok ahí 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 ok ahí es ah ya sabía que ya podía patearlo ahora sí no para que llegue allá para dar un solo tiro tres dos uno bueno bueno vamos 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 ah solo un soporte más que verga wey si eso va a haber que hacer lo mismo de aquel lado vamos a ver el mismo soporte pero de aquel lado entonces vamos porque tenemos el soporte que falta entonces yo supongo que ya tiene que haber alguna rampa de esa misma creo que es vamos vamos a ver que activar alguna habilidad más aquí de sobreviviente algún arma que arreglar vamos a mejorar tal que mejoramos aquí toda la podemos mejorar aquí muerte x2 muy bien parece que necesitaré otra vasija otra vasija otra vasija por aquí entonces que te lío por aquí por aquí ok ya hay una cosa de esta entonces creo que se puede halar por este lado no si se pega ahí para que abra paso hacia allá eso debería despejar el camino ok entonces volvemos y sacamos otra otro barril entonces ese barril hay que ser chave donde no 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 espérate espérate ah si pudiera usar el agua de alguna manera no espérate ok ya entiendo entonces lo que tengo que hacer es cuando el el barril llegue ahí halarlo para acá para que se deslice por ahí y no llegue al fuego ok mami ya ya llegue le llegue vamos saco el barril verdad entonces estamos atentos cuando esté llegando aquí halarlo hacia acá 5 4 3 2 1 ok eso era eso era eso era creo que ahí se va se iría sin ningún problema se fue se fue muy bien excelente lo hicimos como es entonces se pegó allá vamos para que llegue se pegó bueno creo que ya con eso se cae eso bien excelente excelente ahora sí buena lo hicimos perfectamente uuuuuh vienen esos vienen esos hincha pelotas lejos de la vida vamos 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 hay que correr porque estos tigres no cogen esa hay que correr porque estos tigres no cogen esa ya decía ellos que no tomaron un cafecito pero ellos no están en eso no 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 y no 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 quédate ¡No me cago! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Spider-Man. Ahora Spider-Man. Está adotado. Pensé que iba a caer por un precipicio. Jacob. Lo conseguí. Estoy fuera. Lara. Gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Ok, vamos hacia allá entonces. A llevarle eso a Jacob. El Atlas. Nuestra misión es llevarle el Atlas a Jacob. Logramos de rebatárselo a la gente de la Trinidad. Opa. Opa. Ok. Bueno, esto está un poco extraño aquí. Ahora. Ok. A ver que hay mucho pasadizo aquí. Pero. este gráfico. Este gráfico. O sea, gráficamente este juego se ve mejor que el 1. Obviamente se notan los cambios entre el primer juego, el 2013, y este que es del 2015. Si. O sea, hicieron una mejora increíble. No sé. Creo que por aquí podemos salirnos. Y así no estar nadando tantas veces. Lo que más odio es nadar aquí en este juego. Siempre es bueno abrir esta caja porque esta caja siempre tiene piezas para uno. Mejorar las almas. Ahí podemos ver el arco desbloqueado. Otro arco nuevo. Adquirido. O los puntos de apariencia podemos ir mejorando. Ahora estás ahí arriba. Yona, ¿eres tú? Esa no es Yona. Mira ahora que viene Yona a aparecer. Eh, pajarito. Estás viva. ¿Lo sabía? Oh, Dios. Yona, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. Eso yo estaba preguntando. ¿Puedes creer? Te dice que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia aquí. No te muevas de ahí. No te había pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. Oye, eh. Yona ha sido el mejor amigo de Lara. El mejor amigo. Oye, amigo así, mira. Es como si fuera su hermana. Es una amistad increíble. Esa amistad no se cambia por Lara. No la ha cambiado por nada. Oye, si Lara va allí, ahí está Yona. Si Lara va allí, ahí está Yona. Si Lara se mete en lío, por ahí va Yona. Oye, me suena así. Si. Ay, mire. Y a ella le iba a entrar un tiro a este. Pensaba que era enemigo. Esto cosito para los puntos de experiencia. Si, si, gracias. Si, si. Si, si. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Gracias, gracias. Dame un placer que usted confíe en mí. Sabe que yo soy buena gente. Ok. Vamos allá entonces. Nuestra misión es llevarle el Atlas a Jacob. Para que nosotros con esfuerzo y dedicación logramos llegar hasta aquí. Vamos allá. Recuerden siempre que hay que, es bueno coger esta cajita para los puntos de experiencia. Dejame ver que hay aquí arriba. Yo puedo tumbar esa cosa. Eso es bueno para hacer flechas. Puedo hacer flechas de fuego. No puedo. Vamos a preparar que sean cinco. Yo creo que son cinco el máximo. No recuerdo si eran cinco flechas nada más. Pero nos vamos a ir desalmado. Ay, será bueno darse un bañito aquí en esta cascada. Uhhh, que relajante. Vamos allá. Dice descubrista. Mapa. Ese es el mapa del sitio. Mapa actualizado. Muy bien. Mapa de todo. Todo lo que hemos recorrido. Ya si tuvieramos la flecha explosiva. No. No. Encontramos a nuestro queridísimo amigo Jonas. Está su vida. Horrible. Pero bueno. Tenía razón, Jonas. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Muy real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Muy real. Estaría orgulloso. Sofía. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Lara vale oro. Te espera en el observatorio. Lara Croft es una heroína. Mil por mil. Mil por mil. Ahora vamos a ver. Así que. A ver qué pasa cuando le entreguemos el atrás a Jacob. así que era cierto los fundadores de Kitteth eran expertos artesanos usaron este lugar para ver el atlas muy interesante muy interesante se pone ahí el Jonathan graño un hueco ok hay que subirlo hasta arriba ahí está el mapa hacia la fuente adivina y fue que empezó todo muy interesante el lago hay algo que no encaja la catedral donde estaba el atlas está en el lugar equivocado del mapa sigue rotándolo hay que rotarlo ahí acaba Kitteth no está bajo el lago está bajo el glaciar la fuente adivina tiene que estar allí como vamos a atravesar todo ese lleno ahí está Elsa Elsa tiene que saber una entrada ya hay cosas este camino de aquí lleva a la ciudad la catedral está ahí y la torre está en el otro lado un camino secreto eso significa que la entrada de Kitteth tiene que estar aquí la entrada a Kitteth está aquí muy inteligente increíble aquí llega ahí llegaron los hechas pelotas esos tigres no sé esos tigres de la trinidad así joden vale bien toma es ella matadla no 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 Cuidado ahí, cuidado ahí, se lo llevan con todo, ya se lo llevan, que lío, eh, cuanta gente, que lío, eh, ya, y ahora, pincha pelotas, Estarrido. Y es el único conmigo que le queda a ella, de la vez de que ellos fueron a la isla, y se quedaron atrapados ahí, con la reina Jímico. Bueno, que nos vamos entonces, a rescatar a nuestro amigo Jonah. Ok, vamos a ver que, ok, bien. Flechas, escalada de punta triangular. Ok, eso es para poder escalar. Muy bien. Ok, vamos a probar. Vamos a probar. Lo hago así. Lo engancho ahí, y estar ahí pasa allá. Muy bien. Ok, lo hicimos bien hasta ahora. Punta de experiencia. Vamos a probar eso. Uff. Fue lo que hice. Espérate. Fue Jonah que dejó esa nota. Bueno, creo que yo le di ahí esa mano. Ok, ahora sí. Ok. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Vamos allá entonces. Vamos a rescatar a nuestro amigo Jonah. Con todo y todo. Ok. Let's go. Ahora yo le voy a demostrar a ellos quién es la verdadera tigrona de Tony. Creo que mejor me voy por aquí arriba. Viene una tormenta. Mucho mejor por aquí. Estoy llena. Ay, coño. Espérate, espérate. Sube, sube, sube. Ay, claro que estoy haciendo. Ella, yo tengo que haberle puesto una ropa. Otro abrigo. Ay, mi madre. No pensé que. Déjame cambiarle de ropa porque. Espérate. Se me puede morir de frío ella. Espérate. Sé. Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Yo veo uno que sea de... De frío. No para otros. Estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta. ¿Querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Yo creo que se ve chula detrás, ¿no? Sí. Entonces... Vamos a la pinche flecha esta. Se mira ahí. No se puede poner. Se puede poner arriba. A ver. Uh, ostia. Ahora sí. Siempre tiene frío. Ese es Jonah. Ok, aquí vemos otra cajita de refacciones. habilidades componentes de su fusil muy bien esta mochila y siempre me busco llevar todo un margoma, llévame oh dios mío tengo que buscar refugio tengo que buscar refugio porque vea tenemos que buscar refugio porque si no lo vamos a encogelar frío, frío, frío este frío que está haciendo mira es fácil no debí dudar de ti, papá no estuve allí cuando me necesitabas lo siento les haré ver que siempre tuviste razón que buscabas la verdad no cuentos de hadas amado padre lo arreglaré, papá amado padre, ¿qué significa eso? la hincha pelota es ahí traidora la rubia oxigenada tenemos que recatar a nuestro buen amigo Jonas por aquí o podemos hacerlo sencillo por abajo o por arriba modo spiderman que excelente menos problemas oh shit vamos a llegar se ha tornado un poquito medio difícil medio difícil ahhh ahhh hay que rescatar a nuestro buen amigo Jonas vamos allá Y si ahí sigue el camino De Sofía Hasta la base de Trinidad Rastreando a la Trinidad Vamos allá entonces De eso podemos encontrar a Jonas Utilizamos esto Vamos 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 Yo no debes estar por ahí arriba Está un poco lejos Extraordinario La fuente de vida Está en el centro de la ciudad antigua Enterrada bajo el hielo Pues hay que moverse Avisaré a los equipos y prepararé los transportes Ya todos saben cómo entrar Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo No será fácil Muchos pelotas El camino sagrado no ha de ser fácil ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No Pero están listos para luchar y morir por la causa Es todo lo que necesitamos Aquí está Rambo Ahora que el final está tan recto Si esto acaba de empezar Te temo que la Trinidad no se esté utilizando Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente Hay que prepararse para... No Debes tener fe Tener fe A mí no me eligió la Trinidad Cuando la fuente sea mía Dará igual lo que ellos quieran Liberaré el ejército inmortal de Dios Y tú Tú vivirás El tipo está claro De lo que El tipo está claro De lo que él quiera Seguir la fuente Para salvar a su hermana Me ha empezado El prisionero está despierto y listo para interrogar Voy para allá Bien, entonces Bien, entonces Ay, calay Listo Maldito Me huelen a que están por aquí Están por aquí los hinchapelotas de la trinidad Mierda, están por todos lados Perdón, soy de gatillo fácil ¿Has visto movimiento y has reaccionado? Yo habría hecho lo mismo Hay un palo donde yo me puedo subir y acecharlo De forma, ¿no? Todo parece despejado Mantened los ojos abiertos Esperamos compañero Veo a un enemigo Muerto Haced que salga De tipo yo relajando con este Hola Vamos a darle un solo ya Estas no son flechas Estas flechas no son Tienen como una X ahí Está lleno Que verga, güey La chaplota esa de La ha sido muy importante Vamos Ok, vamos a hacerse ya Oh ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado El puente se vino abajo Todo en este lugar está que se cae a pedazos ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir Bien Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar No sabría decirte Solo sé que con la gente A ver si logramos matarte al pendejo ¿Qué se logramos? ¿Qué le atrae a este palombo? Ven acá Murieron ya Que también tuvisteis que matarte No sé Era una especie de culto al sol Unos piratas Olima y Crom sobreviviera a su izquierda Pues lo logró Y ahora es nuestro problema ¡Ah! 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 ¿Dónde está? No importa que venga Pues yo lo arreglo ¡Ah! Tienes que irte a palomo No lo voy a tirar arriba Dije que me vio Dije que me vio No puede ser como acopeta. Ven, yo te arreglo de una vez. Ok, vamos para allá entonces. Eliminados. Espera, te falta uno. Vamos. Lara Croft. El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento. La pantalla roja indica que... Espero que hayan encontrado algo allá arriba. Me estoy hartando de este sitio. Si esto sale bien, podremos ir a cualquier lugar que nos venga en gana. ¿Dónde cogieron? Oh, daño, daño, daño. Si me sale pared podemos eliminarlo uno por uno. Vamos. Entonces, el ataque al observatorio. Sí, tenemos el ataque. Lo han llevado a la estación meteorológica. Sí, tenemos el ataque. Lo han llevado a la estación meteorológica. Sí, muerto. Sí, tenemos el ataque. Lo han llevado a la estación meteorológica. Muchos pelotas. Sí. Escuché alguna conversación en la radio diciendo que Ana quería acceder a la estación. ¿Tendrán alguna pista sobre cómo interpretarlo? No, lo sé. Le dieron la orden de levantar el campamento. Así que es probable que no... ¡Ah! 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 Pero luego es que llegué a la estación. Un ataque de arriviamento en ataque. Oh, y ahora. No hay nada. Sí, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos Vio ahí Paloma Por aquí Muy bien Ay, ay, ay Tenemos más problemas ¿A quién le tiró eso? ¿Hm? Vamos para allá Tenemos que llegar allá acá abajo Eso no Paloma no debe estar muy lejos No 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 Eliminado No 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 Este pendejo de aquí voy a esperar que este se vaya para allá Y lo Eliminamos ¿Por qué no pasar por ahí y llevar ese pendejote? Lo obligado hay que quemarlo aquí. No, no creo que sea necesario. ¿Por qué me bajaba? Ok, vamos a ver si... Vamos a ver si es verdad que ellos no mueren. Cojan mambo ahí ahora. Entrando la trinidad. Hacia arriba. Let's go. Vamos allá, ya. Eso ya son algo, eh. Ok. Seguimos todavía atrás de nuestro amigo Jonas. No moriré. No moriré. Me he acercado muy... No moriré. Muy bien. Llegamos donde tenemos que llegar. mal. Jajajajaj. Jajajajaj. Ya llovieron el Atlas y toda la vaina. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los desintios de Dios. Si vas a empezar con el sermón. Jonah. Allá que lo tiene. Bueno señores, vamos a dejarlo hasta aquí y nos veremos en un próximo capítulo. Me morí.